Ha llegado a la política europea para sencillamente pedir lo mismo que hemos pedido en la política española, que es la regeneración democrática. Por ello apostamos por reforzar las instituciones comunes como el Congreso y la Comisión en detrimento de otras como el Consejo Europeo y hacer una Europa más representativa y donde prime menos el egoísmo de los Estados. Queremos una Europa más y mejor. Entendemos que una Europa mejor va a venir en beneficio de España. Abogamos por ampliar ese espacio de construcción europea con políticas comunitarias como un espacio sanitario europeo común o bien progresar en la construcción de una defensa europea con la organización de unas fuerzas armadas europeas. Todos estos puntos los iremos desgranando en una campaña municipal que se llevará a cabo en los diferentes municipios del campo de Gibraltar y que contará con la presencia de algunos de nuestros más destacados líderes frente al Parlamento Europeo. Gracias. Gracias.